Se inicia el cuervo Y encima el mundo vuelve a cerrar Tenta desolación Destruye tus sueños Y tratando de escapar Te pierdes una vez más La conspiración ¡Tesoración! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Peril otra vez, sangraré vino otra vez Comienza a regresar, el fruto no vuelve a empezar Se pierde la razón, vive ese miedo Espero el despertar, parece nunca llegar Otra conspiración, se siente el tiempo Sangraré vino otra vez Golpe en tu herida otra vez Sangraré vino otra vez ¡Suscríbete! 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 He herido otra vez La Hora de la Hora Hoy el sueño llega de nuevo Y las visiones llegan hasta mí Destruyendo el vuelo que llevo Los amores surgen desde el fin Es una visión El sonido golpea mi cielo El premomisión, el mensaje del gol Sueños 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 Confusión eterna No me pierdo Las señales Llegan hasta mí Y observando el tiempo Eso espero Laberintos Nunca tienen fin Es una visión El sonido golpea mi cielo El premomisión Represación de gol No me pierdo No me pierdo Los amores No me pierdo No me pierdo No 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 Yes No Isle Isle ¡Suscríbete! 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 Mil escenas sin final Las heridas sin cerrar Quemando el fuego Siento el vidrio sobre mí La ironía de vivir Los mismos recuerdos Lo siento aquí, lo siento en mí El fuego que va dentro Lo siento aquí, lo siento aquí La ironía de vivir 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 ¡No! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No existiendo los fondos Ya la verdad entiendo Protengo Ya la verdad entiendo Repentir Tengo Vuelo en el centro de la vida Repentir Me siento el calor, el fuego que queda en mi interior Quiero el vacío muy pronto, la novedad de tres horas jamás Proyecto, si hábil de fielo, me he perdido Poniendo al lujo otra vez Proyecto, me he perdido ¡No! ¡No! El sueño llega de nuevo Y las visiones llegan hasta mí Destruyendo el vuelo que llevo Los temores surgen desde el fin Es una ambición El sonido golpea mi cielo Supremo Misión Sueños Y confusión eterna me pierdo Y las señales llegan hasta mí Y observando el tiempo desespero Laberintos nunca tienen fin Es una ambición El sonido golpea Dobremos Misión El sonido 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.